qué tal muy buenas bienvenidos a running para vagos como os dije en un vídeo anterior os voy a mostrar un accesorio para combinarlo con los airpods en este caso como os dije tengo el problema de cuando salgo a correr con los airpods se me caen alguno de vosotros tiene este problema como yo quedaros y os explico más a continuación comenzamos hola qué tal bienvenidos a running para vagos cómo estáis 8 normales los tradicionales recuerdos de primera generación como os decía anteriormente y cuando voy corriendo me resulta muy fácil bueno pues en este caso chicos como habéis podido comprobar son los airpods de primera generación seguramente ya lo conocéis en este caso por la misma estructura del auricular es muy liviano y en mi caso no se acaba de adaptar bien a la oreja que quiero decir que si voy caminando me dan perfectos si voy si estoy en una cafetería me dan perfectos son auriculares de paseo problema pues en este caso son unos muy buenos auriculares muy caros también para solamente sacarle provecho para ir de paseo en este caso que es lo que hago pues he cogido un accesorio y poderle sacar un poquito más de partido a los airpods os presento este producto como podéis comprobar el empaquetado no llama mucho la atención brilla por su ausencia las cosas como sean parece comprado en aliexpress o banggood pero está comprado en amazon qué quiere decir que si queréis más información del producto lo dejaré en el cajón de comentarios lo típico el cliente nos envía información de la empresa y en este caso nos vamos directamente con el producto bien se divide en diferentes partes primero de todo tenemos una caja el acabado es bastante gomoso y como podéis comprobar imita al carbono y cuando abrimos nos encontramos directamente con la funda de los airpods en este caso es una goma bastante 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 doble de silicona lo bueno de este tipo de producto es que va a soportar golpes caídas en este caso y viene con un con un pequeño mosquetón vamos a ponernos en materia en cuestión la funda de los airpods encaja a la perfección y como podemos ver tenemos acceso muy cómodo para abrir los auriculares que es lo que nos interesa y acceso al puerto de carga ponemos el mosquetón ya estaríamos dejamos dejamos esto por aquí la parte más interesante para mí tenemos estas fundas de silicona también la parte de aquí muy fina la parte de sujeción donde estaría en dentro del de la oreja es un poquito más doble sinceramente es la segunda vez que compro este artículo y me resulta súper útil handicap cuando tenemos puesto la goma evidentemente no podremos poner o la goma dentro de la caja de carga pero bueno para que os hagáis una idea super fácil de poner y quedaría tal que así vale esto lo que nos encontramos el auricular de por sí es muy ligero que ganamos con esto hagamos la sujeción que necesitamos y como podéis comprobar queda bastante firme para tener la rigidez que necesito y el auricular se mantenga firme sin caerse para mí es un accesorio ideal e indispensable para sacarle más partido a los airpods os comento brevemente lo que viene de más que yo sinceramente hasta el día de hoy no lo he utilizado también unas fundas de color negro para gusto los colores y tenemos diferentes cuerdas o si queremos colgarnos los airpods al cuello yo hasta el día de hoy no lo he utilizado quizás lo veo más oportuno utilizar un accesorio así pues para ejemplo para un gimnasio o para estar en casa por si queremos descansar etcétera bueno con esto con esto despedimos el vídeo como siempre si te ha gustado darle un like para apoyar al canal y no te pierdas próximos vídeos que vienen y de muy interesantes gracias y hasta la próxima